Ahora se viene la segunda parte del juego Se viene un mini parcial Acá se eleva un poquitito más No, no lo olvidás Tal cual Tranquilo Son cinco preguntas Una, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro valen un punto y medio Y una va a valer cuatro puntos Las preguntas son Tiempo para todo Estoy listo Da gusto verlo Karaoke o Cantología Que es diferente de Karaoke ¿Cuál preferís para que valga cuatro puntos? Y la de Karaoke ¿La de Karaoke? Bueno, perfecto La de Karaoke multiplica por cuatro Arrancamos con Tiempo para todo La película Titanic Es una de las más taquilleras de la historia del cine Cuenta la historia de amor entre Jack y Rose En un barco que se sume inundible Pero hasta que llega al iceberg Y lo hunde ¿Cuánto tiempo dura Esa película? ¿Ciento ochenta y seis minutos? ¿Ciento noventa y dos minutos? ¿O ciento noventa y cinco minutos? Oh, ciento noventa y dos Por tiras No, ciento noventa y cinco Pero bien, vale igual Yo te aplaudo No pasa nada Es como cuando Trabás, ganás Te queda la pelota ahí No sé qué hacer La pateás afuera La hinchada te aplaude igual Con eso es suficiente Arrancó mal Pero hay que seguir Perdón que no miro a la cámara Estoy mirando acá No, no, no La segunda es Estoy listo Dale Diego Armando Maradona Fue uno de los jugadores más jóvenes En debutar en el fútbol argentino Con tan solo quince años Y unos pocos meses Sin embargo Alguien con la misma cantidad de años Pero menos meses Y menos días Tiene el récord de debutar En la primera división ¿Quién fue? Cunagüero Cunagüero Perfecto Muy bien Muy bien Ahí no tuve en el 17 ¿Viste? Bárbaro ¿Querés que te subes Medio punto de la anterior? Ahí está Pregunta número 3 Da gusto verlo Es el título Y en el paso a paso Hacia la profesionalización Definitiva del fútbol femenino Durante el 2019 Se procedió de forma obligatoria A la firma de contratos De jugadoras De todos los clubes De primera división Con un mínimo De 8 por equipo ¿Qué día se llevó a cabo La firma de contratos? El 8 de marzo de 2019 El 12 de abril de 2019 O el 7 de mayo de 2019 No Igual no Vamos a tirar No sé La de marzo No sé ¿La de marzo? Sí No sé Fue el 12 de abril Fue el 12 de mayo Menos más Lo mismo Lo agarraba así No pasa nada Fue el 12 de abril De 2019 Hace poquito Se cumplió un año Recordemos Que este fue Solo un paso Hacia la profesionalización Del fútbol femenino Son tan solo 8 Las jugadoras Están en el cambio Sí Bueno Tiene su grado De complejidad Y desde Esto de Simbar La idea es que Bueno Nada Que se pueda achicar La brecha Entre las chicas Que juegan a la pelota Y los varones Que puedan ganar Un poco más Si repruebo Esta pregunta Queda tranquilo Que ni en el cole Que proba Así que Pero sabía Era el momento Del carajo Que Gustavo Es tu momento Me preparé La guitarra La pregunta es ¿Quién compuso E interpreta La canción Que cantaré A continuación Una de las tres Marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Afuera del planeta Rojo Para parpadeando Mi vieja estrella Está dormida Es de Andrés Calamaro De Vicentico O de Cotizaro Mirá Encima Mirá Porque una amiga Responde mal Y te pego Dice Pero No sé No Pará Ya me hizo Ya me hizo Poder nervioso Era ya Porque encima Encima No sé quién es No sé quién es Pero voy a tratar De Por lo menos Andrés Calamaro Vicentico O Cotizaro No sé No sé bueno Tiro el Calamaro Perfecto Muy bien Muy bien La canción La P es porque Vicentico Más o menos Digo No sé cómo Canta Más o menos No me sonaba Pero no sabía El otro Perfecto Perfecto La canción Tiene otra letra En realidad Que dice Así como Esta es la banda De Ferrocarrilu Me fui por ese lado Pero Porque Se me empezó Ahí de la cancha ¿Te la acordás? ¿La podemos hacer? ¿Te animás a cantarla conmigo o no? Pero no la sé No la sé bien No la sé Ah bueno No importa No no Siempre me gustó esa Pero Creo que la habían subido Encima viste Que tuvimos que hacer un video Nosotros de Sí 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 Mandaron cantando Claro Por pedacitos Y Bueno y de ahí también Siempre cuando voy a la cancha Por ahí No No escucho mucho Pero cuando escucho la canción Me gusta mucho esa Esa de Ferrocarrilu Perfecto La letra dice algo así Como no lo traten de entender No van a poder Se van a querer matar Porque Este año Vamos a volver Tal cual Sí Esa parte me gusta mucho Cuando cantan ahí Muy bien La última pregunta de la tarde Es Cantología Y tiene que ver Sobre algún momento De tu carrera Precisamente Aquel partido Frente a Alvarado Que ganó Este 1 a 0 Con gol tuyo De tiro libre Implicó despegar del fondo Y empezar a encaminar Este sueño Del ascenso ¿Quién fue tu compañero? En la saga central Aquella noche Eh Y fue Contra el Alvarado Ay No Pues fue Chicago Ganó Y decía Seolivares Muy bien Claro porque encima Antes había jugado con Guido Pero eso no me acordaba Claro Claro Hace poco había jugado Guido Estaba entre las opciones Y me las pedía Guido Milán Matías Marietti Y Sebastián Y Sebastián Arrivárez Sí porque jugué Contra Chicago Y jugó Guido Contra Chicago Y después Me parece que Guido Se lesionó ahí O no sé Cómo fue Perfecto Pero respondiste Muy bien Me parece que llegué A la serie Siete No Siete 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 Uno y medio De la De la Ah Me diste Me diste medio punto De la No Un y medio Cada una Ah La segunda Valió Un y medio La de Chicago Valió cuatro Así que ahí tenía Cinco y medio Y la última Que valió Un y medio Llegaste al siete Aprobaste Pero Felicitaciones Llegué Raspando Tal cosa La aguantaste Como loco En la de Calamaro No Es más Iba a tirar el otro Pero Como que Se me complicaba El nombre Por lo tanto Antes de decirlo Antes de decirlo Dije Calamaro Porque no me sonaba Vicentico Entonces dije Calamaro